Bueno, mi gente, toro la calle, vea, uno de los buenos, lo entrevisté antes de que quedara, y ahorita que quedó, sigue siendo mi amigo, y es un berraco, el alcalde de Jumbo, con cariñosamente, con tu hijo, contándola, te sigo con el hijo, ¿y? ¿Qué haces? ¿Papá? Pero porque eres, pues, tienes trabajo y ayuda a mucha gente. Muchas gracias, toro, a usted y a toda la audiencia que nos siguen, pues vale que primero es el trabajo con la comunidad de manos de las propiedades que podemos hacer con verdaderas transformaciones. Venimos trabajando actualmente en estos 17 días, sí, trabajando por el tema de la seguridad, por el empellecimiento para nuestro municipio, con pavimento de vías, y articulando, pues, con los alcaldes del área metropolitana, hoy pudimos la reunión de la regional de transporte, de la comunidad regional de transporte, para hoy avanzar en el tema de lo que es el tren de cercanías, y el tema de la movilidad también, con el mío, garantizarle a todos los mexicanos y el área metropolitana una mejor movilidad. Bueno, pero bueno, eso es el tren de cercanías, me fascina, yo sé que vos vas a ayudar mucho a la gobernadora con esa buena idea, para adelante, con eso. Claro, tenemos que apoyar todos los proyectos buenos, que sean a beneficiar a la comunidad, por supuesto que lo vamos a estar apoyando, y hoy es que hay un buen ambiente de trabajar de manera articulada a todos los alcaldes, pues hay que aprovechar este momento, pero también necesitamos que la comunidad se une, que la comunidad coloque su granito de arena, su semillita, porque es entre todos que hacemos las verdaderas transformaciones, el de Jumbo y el Valle del Cabo. Bueno, mi gente, ya, me despido de todas las redes, porque son bastante internacionales, todas las que tengo yo, hermano, saluditos, hay un feliz año de todo el mundo, para toda la gente que tiene aquí. Ya navidad ha pasado, pero deseamos que este año, 2024, de verdad, sea muy próspero para todos los vallecocanos, que podamos mejorar la calidad de vida de todos ellos, en especial, pues, también de los dupeños. Y, bueno, me alegra mucho que tengan a un amigo que los informe. Los medios de comunicación, la información a través como la hace Torero, es muy importante para que la comunidad esté informada. Bueno, mi gente, es de los míos. Estamos repegados, ¿no? Estamos repegadísimos, papi. Estamos hablando después. Estamos repegados, papi.